Bueno, hablando de precios, de energía, hoy vamos a tener dato de inflación en nuestro país. Quiero que escuchéis al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Mañana tendremos el flash, el avance de inflación del mes de mayo, y en unas semanas tendremos el detalle también de los componentes, y esto va a ser un input fundamental para tomar finalmente la decisión, como hemos venido haciendo con todo este tema. Conforme siga siendo necesario, pues seguirán manteniendo las medidas, entonces estaremos pendientes de ver, más allá de esta tendencia que ya anticipa el Banco Central Europeo y el Banco de España de progresiva moderación, que está pasando exactamente con los precios de los alimentos. Decía Carlos Cuerpo que va a esperar a conocer el dato de IPC de junio para decidir si sube el IVA de los alimentos. Aquí tenemos por un lado el IVA de los alimentos, tenemos por otra parte el conflicto en el Mar Rojo, que otra vez se recrudece y los fletes han crecido un 43% desde principios de este mes de mayo, y tenemos otra vez a los agricultores dando guerra a la puerta de las elecciones europeas. Lo de la inflación, el 2% es un espejismo. Tiene pinta que al final, oye, pues tenemos tantas ganas todos de que bajen los tipos de interés que parece que vamos a tener malas noticias, ¿no? Porque al final ha empezado ya en Estados Unidos diciendo que este año, pues a lo mejor no hay ninguna bajada de tipos de interés, básicamente. Estaban al principio de año diciendo que iba a haber dos o tres, y el otro día ya había algún presidente de algún banco importante diciendo que este año ya no esperaban ninguna. Si veis lo que han pasado en las últimas semanas con los bonos a 10 y a 30 años en Estados Unidos, la rentabilidad de los mismos ha subido de manera estratosférica, es decir, que ya la gente está empezando a ver que se va a retrasar mucho, ¿no? Aquí en Europa, pues como siempre, tenemos un poco más de miedo, ¿no? Al final, a ver, Europa ahora mismo, con todos los fondos Next Generation, está teniendo un impulso de gasto impresionante. Entonces, eso también está haciendo que haya muchos países, entre comillas, un poco dopados, y claro, pues eso también afecta a la inflación, lógicamente, ¿no? Parecía que iba a ser un año en el que los tipos tan altos, pues iban a parar un poco más la economía, y la realidad es que, incluido España, pues es un país que se ha parado poco la economía. Juanjo. A ver, el impacto sobre la inflación no va a ser el que ocurrió en el pasado reciente como consecuencia de sucesos extraordinarios, la pandemia y la guerra de Ucrania cuando estalló, ¿no? Bueno, y todos los estímulos que chutaron gobiernos y bancos centrales, ¿no? Efectivamente. Todo eso genera un efecto inflacionario importante. A partir de ahí, nos vamos a mover siempre en unas bandas bastante amplias, en torno al 3% de inflación en el ámbito europeo, con repuntes, como puede ocurrir ahora, pues con consecuencia de situaciones excepcionales, como puede ser el tema de la guerra en Oriente Medio, que ha generado una dispara, que los precios de los fletes hayan tocado máximos del año, pero también hay otros elementos importantes, por ejemplo, el tema de la agricultura, las materias primas, el comportamiento de las materias primas, el comportamiento de la energía. Y todo eso, de alguna manera, cuando uno falla, el otro repunta. Y por eso digo que el control de la política monetaria va a ser fundamental para el tema de la inflación. Y me preocupa el tema del IVA, en el sentido de que yo creo que hay que medir mucho la elevación de los tipos de interés, perdón, de los tipos impositivos de los alimentos en el IVA. Porque de la misma manera que la bajada de los tipos impositivos no ha generado una reducción de precios, lo que sí está claro es que una elevación de los tipos de IVA va a suponer un impacto importante, o podría suponer un impacto importante desde el punto de vista de la inflación. Así que, ministro de Economía, cuidado con las subidas de IVA. Totalmente de acuerdo. Yo creo que todos hemos ido al supermercado y nos salimos por menos de 40 euros por cualquier cosa. Y eso, a pesar de la reducción de los tipos de IVA en los alimentos. Y es un tema psicológico. Es decir, a mí me dicen, hemos bajado el IVA y parece que todo es más barato, que en realidad no lo es. O sea, el tema psicológico es súper importante.